¿Qué tal? Mi nombre es José Castañeda, soy de Ciudad Juárez, Chihuahua, soy el número 9 y gracias por la oportunidad. Junto a mí, yo no sé lo que tenga que hacer, pero lo voy a hacer para estar junto a ti. Yo no sé lo que tenga que hacer, pero lo voy a hacer para estar junto a ti. Si es necesario el ir al cielo o el viajar a otro planeta desde un trampolín por ti. Yo no sé lo que tenga que hacer, pero lo voy a hacer para estar junto a ti.